Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás La, 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 la La, 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 la Mis queridos rayitos de mi alma, de mi vida y de mi corazón Qué felicidad tan grande es darles la bienvenida a este su programa Rayito de luz, que es tu espacio mi amor dedicado a la música A las canciones, a los cuentos infantiles y a muchas cosas más Bueno, y por eso se ha convertido en el programa favorito De todos los rayitos de nuestra región guayana y del mundo entero Sí señor, de los rayitos pequeños y de los grandes también Porque saben que a los grandes también les gusta rayito de luz Mi nombre es Janet y hoy queridos rayitos Bueno, quiero compartir con ustedes un programa muy especial De manera pues personal y por eso bueno queremos compartirlo con todos ustedes Porque saben que aquí en rayito de luz cada vez que tenemos una celebración importante Un aniversario que ya tenemos muchos aniversarios gracias a Dios Un cumpleaños, el nacimiento, el cumpleaños del niño Jesús Bueno, lo celebramos con una torta Y bueno, siempre se han preguntado Ay Dios mío, qué rico esa torta Esa torta que nos trae siempre cortesía la Avila Y por eso hoy hemos querido compartir, queridos rayitos La receta para hacer la torta La receta de la Avila Y bueno, para quienes no saben quién es la Avila La Avila es mi señora madre Quien bueno, gracias a Dios está con nosotros aquí Incorporada al equipo de Rayito de Luz apoyándonos en todo Y bueno, ha cedido gentilmente su receta Para que la compartamos con todos los rayitos del mundo Sí señor, porque esta torta, queridos rayitos Bueno, sabe, ay, sabe a cosas bonitas Sabe a infancia, sabe a familia Y como nosotros y ustedes somos la gran familia de Rayito de Luz Queremos compartir esta receta con todos ustedes Pero primero vamos a conocer a las rayitos que han venido Bueno, ayudar a hacer esta torta, sí señor Y aprender así que si estás con alguien Dile que deje lo que está haciendo Anda y busca papel y lápiz Para que tomen notas juntos Y aprendan a hacer esta rica torta De la receta de la Avila, sí señor Bueno, y vamos a presentar de inmediato A una rayito de la casa Y ella es, ¿cómo te llamas mi amor? Laura Laura, sí señor ¿Cuántos añitos tienes ya, Laurita? Voy a cumplir 7 Dios mío, Laurita, cómo ha pasado el tiempo Qué linda y qué grande estás Mira, ¿y a ti te gusta hacer torta? Sí, ayuda a mi mamá ¿Ayudas a tu mami? Bueno, y hoy vas a ayudarme a mí y a todos los rayitos a aprender esta linda receta Gracias mi amor por estar aquí con nosotros Bueno, ahora le presentamos a esta linda rayito Y ella se llama, ¿cómo te llamas? Sabrina Sabrina, mi vida, qué bueno que estás aquí ¿Cómo has estado? Bien ¿Cuántos añitos tienes? 6 6 añitos, mira y te gusta preparar torta ¿Has preparado torta alguna vez? ¿Con quién? Bueno, yo observo cómo la prepara mi mamá Excelente Y aprendiendo, viendo también se aprende, ¿verdad mi amor? Bueno, yo recuerdo también que aprendí a hacer torta viendo a mi mami desde muy chiquitita, así como tú Así que bueno, también vamos a aprender aquí en Rayito de Luz esta linda receta Gracias mi amor por estar aquí, bienvenida siempre Bueno, y ahora presentamos a otra rayito y ella muy elegante, nos va a decir su nombre, ¿cómo te llamas? Angelina Angelina Angelina, ¿cuántos añitos tienes? 8 8 años, mire, ¿qué opinas de esto? ¿Será importante saber hacer una torta? Sí Ah, pero lo hacemos solos o con ayuda, si somos unos rayitos chiquitos, ¿a quién necesitamos? A mamá y a papá A mamá o a papá o a un adulto, una tía que siempre está dispuesta a ayudarte Tienes que pedirle ayuda a una tía, sí señor Bueno, y tenemos hoy también una rayito muy linda Que saluda a todos los rayitos que lo están viendo Saluda mi amor, este rayito se llama Lucía, ¿cómo estás? Lucía Lucía, sí mi amor, saluda con tu manito a todos los rayitos que te están viendo Y mándale saludos a tu hermano Aarón, ¿verdad? Claro que sí, que está disfrutando este programa Bueno, mis queridos rayitos, pero tenemos mucho por hacer Y muy poquito tiempo, así que vamos a empezar de una vez ¿Quieren saber cuáles son los ingredientes para hacer esta rica torta? Sí Claro que sí, bueno, vamos a pedirle a nuestro maravilloso equipo Que nos ponga la imagen con los ingredientes Para hacer la torta casera con la receta de la Vila Necesitamos 500 gramos de margarina 500 gramos de azúcar 4 huevitos Una cucharadita de polvo de hornear Una cucharadita de vainilla Un kilo de harina de trigo Dos tazas de leche ¿Y qué será lo más importante que tenemos que ponerle? Muchísimo amor Muchísimo amor, mis queridos Hacerlo con el corazón Hacerlo con el corazón, sí señor Para que esa torta quede deliciosa Bueno, mis queridos rayitos ¿Pero qué es lo primero? Lo primerito que vamos a hacer Si es tu iniciativa querer hacer una torta ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Precalentar el horno Ajá, no, pero antes de eso Antes de eso Porque eso lo va ¿Va a seguir los ingredientes? Ajá, eso también es muy importante Pero ¿a quién tenemos que llamar? A un adulto A un adulto Mis queridos rayitos Porque nosotros no podemos manejar el horno Si somos unos rayitos pequeños Así que la persona adulta Que te está con tu mamá Tu papá, tu tía, tu madrina Tu nana Una amiga, una vecina Te tiene que ayudar a hacer esta torta Y le dices Ay, ayúdame Y después nos comemos juntos Esta rica torta Sí señor Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces Es llamar a un adulto Lo segundo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calentar el horno Prender el horno Para que se vaya calentando ¿En qué temperatura lo vamos a colocar? En 350 350 grados centígrados Porque hay una escala Fahrenheit Y una escala de grados centígrados 350 grados centígrados Sí señor Para que cuando esa torta entre al horno Este, bueno La temperatura óptima Para que se cocine Divina esa torta Después, bueno Este, lo que vamos a hacer Es buscar el molde Donde vamos a colocar la masa Para la torta, ¿verdad? Este es nuestro molde Nosotros Hay dos versiones La Vila nos orientó Que hay dos maneras De hacer la torta Sobre el molde Sin papel de aluminio O con papel de aluminio Así que, bueno ¿Quieren ver Cómo seguimos haciendo esta torta? Tienen que esperarse Un momentico Después de nuestro primer recló Así que ya venimos Hay que aprender A hacer esta torta Tan deliciosa Y seguimos queridos rayitos Aprendiendo a preparar Una deliciosa torta casera Con la receta de la Vila Y ya dijimos en el segmento anterior Que lo primero que tenemos que hacer es Buscar un Adulto Que nos ayude a hacer una torta Segundo Encender el horno ¿A qué temperatura, Sabrina? 350 grados Centígrados Sí, señor Y lo tercero Bueno, vamos a buscar el molde Donde vamos a colocar la torta ¿Ok? Y le vamos a poner primero Mantequilla Hay que colocarle Margarina Mantequilla Engrasar el molde Muy bien Engrasadito Para que no se pegue Nuestra torta Sí, señor ¿Ok? Se le pone bastante Mantequilla Y le ponemos Un poquito de harina También ¿Ok? Y le damos golpecitos Por toda la superficie Viendo que toda esa mantequilla Que hemos colocado Quede cubierta Con harina ¿Ok? Muy bien Así Tiene que quedar Bien cubierta Para que no se nos pegue la torta Hay una modalidad Como nos explicaba la vila Con papel de aluminio Sin papel de aluminio Ahorita lo estamos haciendo Con papel de aluminio Pero al final Ya van a ver ahí Ok Luego ahora Vamos a poner esto por aquí Y vamos a buscar Nuestros ingredientes Ya nosotros tenemos Nuestros ingredientes Previamente dosificados Dijimos que eran 500 gramos de Mantequilla De margarina Porque la mantequilla Es así como que Un poquito más grasosita Entonces si es mantequilla Le ponen un poquito menos Si es margarina Los 500 gramos Que por lo general Es un pote así como este Vamos a echar Nuestra margarina Sí señor Ok Y un secreto Este mismo pote Esta misma medida Nos va a servir Para hacer todo Tener la medida Del azúcar Y de la harina Ok Entonces bueno ¿Cuánto le vamos a poner De azúcar? Habíamos dicho 500 gramos Pero el mismo pote Nos va a servir De De medida Sí señor Fíjense que los 500 gramos Es exactamente El mismo pote ¿De qué? De la margarina De la margarina Sí señor Y ahora vamos A mezclar Hay quienes les gusta A quienes les gusta Mezclar la torta Con asistente de cocina A mí me gusta A la tradicional ¿Qué es con qué? ¿Con qué lo estoy mezclando? Con una paleta de madera Sí señor Y mientras tanto Pueden cantar Una canción ¿Verdad? La de rayito de luz Pensar en algo bien bonito Esto es muy importante Queridos rayitos Cuando estamos haciendo La torta Bueno A mí me gusta poner música Bien bonita Para bueno Estar alegre Estar contenta Pensar en cosas lindas Porque según Como hagamos la torta Nos va a quedar ¿Verdad? Y como estamos felices ¿Cómo va a quedar esta torta? Delicia Deliciosa Mis queridos rayitos Ok Ya tenemos aquí Y con amor Y ok Ya tenemos aquí La margarina Y el azúcar ¿Ahora qué le vamos a agregar? Los huevos Los huevos Sí señor Los huevos Hay que ir viendo Queridos rayitos Que no estén Abriendo uno por uno No agregarlos Directamente a la mezcla Sino Agregarlos uno por uno Porque qué pasa Si algún huevito Está malo Se daña ¿Qué cosa? La mezcla Se daña Toda la mezcla Entonces tenemos Que ir agregando Un huevito Por uno Para Verificar Que los huevitos Estén En perfectas condiciones ¿Cierto? Y estos Están todos Maravillosos Muy bien Y le agregamos ¿Cuántos huevitos son? Cuatro Cuatro huevitos Entonces pusimos ya Una medida de Azúcar Una medida De margarina Una medida De azúcar ¿Y cuántos huevitos? Cuatro Cuatro huevitos Sí señor ¿Y los huevitos Los echamos todos De una vez? No No Los rompimos primero En un potecito Para verificar Que estuvieran como? Bueno Que estuvieran buenos Sí señor Ok Ahora le vamos a agregar Una cucharadita Que ya la tenemos aquí Medida De esencia De vainilla Sí señor Se la agregamos Uy huele rico ¿Verdad? Sí Sabroso Y una cucharadita Y un poquitito más De polvo De hornear Para que esa torta Nos quede deliciosa Y seguimos ¿Seguimos qué cosa? Bastiendo Con la mano O con el asistente De cocina Sí señor Hay que mezclar Muy bien Ok Ahora ¿Qué nos queda Por aquí Para agregar? Harina Harina Sí señor ¿Cuánto dijimos Que era de harina? Dijimos que el mismo pote Nos iba a servir Nos iba a servir En la receta inicial Dijimos que necesitábamos Un kilo En realidad Necesitamos Un poquito menos De un kilo Porque Hay que agregarle Primero Un pote Ok Un pote de harina La misma que usamos Para la margarina Y para el azúcar La usamos para la Harina Para la harina Sí señor Y agregamos Primero Un potecito De harina Mezclamos Ok ¿Y cuántas tazas de leche Dijimos que eran? Dos Dos tazas de leche Pero el secreto Está en echar Una de harina Una de leche Una de harina Y una De leche Ok Ahora vamos a agregarle aquí Nuestra Primera taza de Leche Leche Nuestra primera taza De leche Sí señor Y lo mezclamos Y lo mezclamos ¿Y qué nos falta Por agregar? La harina La otra La otra medida De harina Que es la misma Que utilizamos Para La margarina Y el azúcar Y el azúcar Sí señor Ahora le agregamos La otra medida Que ya la hemos Previamente dosificado Sí señor Fíjense como ya van Este Incorporándose Todos los Ingredientes A esta mezcla ¿No les huele rico? Sí Uy huele Delicioso El estudio ¿Quiénes van a comer Torta? Sí señor Bueno esta es la receta De la Avila Sí señor Una receta Bueno Que tiene mucha fama Aquí en nuestra Región Guayana Porque no es porque Sea mi mami Pero las tortas De mi mami Son deliciosas A ver ¿Y qué nos falta Por agregar? La otra Taza de leche La otra Taza de leche Y se la colocamos Ok Muy bien Excelente ¿Ya se aprendieron Cómo se hace todo? Ajá ¿Y qué es lo primero Que vamos a hacer? Lo primero Lo primerito Lo primerito Pedirle Ayudo A un adulto Sí señor Y aquí terminamos De mezclar Y si quieren ver Cómo queda esta torta Bueno Tienen que esperar Lo que viene Después de este recreo Así que ya venimos Seguimos La 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 Y esta torta Queridos rayitos Está quedando Deliciosa ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Rico Sí señor Bueno Y hemos mezclado Nuestra Nuestra Bueno Nuestra mezcla Valga la redundancia Para la torta Y cuando la vemos Que ya está Completamente homogénea Que no tiene grumitos La colocamos La colocamos En el envase Que previamente Le hemos puesto Harina Y Margarina Y harina Sí señor Para que no se nos quede Pegada Nos podemos ayudar Con una paletica Que Recoja Mágicamente Toda la mezcla De la torta Y la colocamos Ajá Dentro Del envase Que va directo Para el horno Que ya está Encendido Hace rato Y debe tener ¿Cuánto de temperatura? Sabrina 350 grados 350 grados Centígrados Como nos lo dice Sabrina Sí señor Bueno Y esta torta Va directo Para el horno Présteme un agarrador De ollas Un agarrador Sí señor Porque los rayitos Pequeños Y los grandes Tienen que Protegerse Los grandes Sobre todo Que son los que Van a manejar el horno Y esta torta La metemos Al horno Y bueno Mientras la torta Se cocina Vamos a nosotros Disfrutar De nuestra sección El cuento de hoy Así que Adelante Nuestra sección El cuento de hoy Y la linda Historia de hoy Es tomada De La Página Experimentos Cuentos Inventos Inventos Y cuentos Punto Blogspot Punto com Y se titula La fábula De los pasteles En una tranquila Aldea De un país Que ya no existe Vivían Elba Y Luzmila Dos hermanas Mellizas Que tenían El mismo oficio Eran pasteleras Ambas Preparaban Pasteles Exactamente Iguales Pues habían Aprendido La receta De su abuela Luzmila Y Elba Vendían Sus productos En el mercado Cada domingo Elba Siempre vendía Todos los pasteles En tanto Que Luzmila Apenas Si lograba Colocar Alguno Un día Con una sombra De enojo En sus ojos Luzmila Le preguntó A su hermana Elba ¿Será que le pones Algo a los pasteles Que yo desconozca? ¿Acaso la abuela Te confió algún secreto Que no me ha revelado A mí? Elba Que tenía un carácter Más afable Y tranquilo Le respondió No lo creo Hermana ¿Pero por qué No revisamos La receta? A ver El pastel De frambuesas Lleva medio kilo De azúcar Un kilo De frambuesas Esencias Bueno Y así revisaron Los materiales Los ingredientes Las hermanas Comprobaron Una vez más Que las recetas Eran idénticas Entonces ¿Por qué Elba vendía Y Luzmila No? Desesperada Luzmila Fue a consultar A su abuela Y le explicó La situación Y la abuela Le respondió Es cierto Los ingredientes Son los mismos La diferencia Está en el resultado Lo que pasa Es que Elba Trabaja contenta Y tú Te has acostumbrado A estar enojada Los pasteles De Elba Saben a su risa Al canto De los pájaros Al sol Que entra Por la ventana Tus pasteles Tienen el gusto De tus enojos Es como un tóxico Invisible Mi consejo Es que prepares Los pasteles Con una sonrisa Y mucho amor No fue fácil Para Luzmila Cambiar el hábito De estar enojada Y poco a poco Adquirió La capacidad De sonreír Y de hacer Las cosas Con amor Primero lo hizo Con esfuerzo Y bueno Luego se llegó La sorpresa Que todo le salía Muchísimo mejor Entonces ya no dejó De sonreír En el mercado Pronto se corrió La voz De que Luzmila Hacía los pasteles Tan rico Como su hermana Elba Así que Al final De cada domingo Las dos regresaban A casa Con los cestos Vacíos Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Bueno mis queridos Rayitos Que les pareció Este cuento De que hay que hacer Las cosas con amor Verdad Y sobre todo Una torta Bueno ahora Préstenme los agarradores Los agarradores Que vamos ahora Al horno mágico De rayito de luz Los adultos Son los que deben Manipular el horno Y aquí está Nuestra torta Que rica quedó Vieron nuestra torta Un aplauso Para nuestra torta Deliciosa Si quieren La pueden picar allí O la pueden voltear Vamos a ver Cómo nos quedó Esta torta Wow Que rica quedó Un aplauso Para nuestra torta De rayito de luz Bueno ¿Cuánto tiempo Debe estar la torta En el horno? Aproximadamente Una hora Queridos rayitos Cuando la casa Empiece A oler a torta Y ese olor Tan sabroso Ustedes van a saber Pero Para corroborar Si está lista La persona adulta Que te está ayudando Va a agarrar Un palito de madera Y antes de sacarla Del horno Le va a apoyar Ok La va a apoyar Con el palito de madera Si le viene masita Es porque todavía Está cruda Si sale limpiecito Así como está Nuestro palito Para hacer la demostración Bueno Es porque la torta Está perfectamente lista Y la queremos picar Ay bueno Vamos a picar Esa torta A ver Quien tiene Los platicos Y las servilletas Muy bien Pásame ahí Los platicos Y las servilletas A ver como quedó Esta torta Está tan deliciosa Uy Quien se va a comer Este pedazo Este pedazo Se lo vamos a mandar Al señor Germán Nuestro director Amado Un gran aplauso Para él A quien le decimos Que le mandamos Esta torta medicinal Para que se recupere pronto Y siga compartiendo Con nosotros Muchas cosas lindas Aquí en Rayito de Luz ¿Verdad? Bueno ¿Qué les pareció Esta receta? Muchachos Todos vamos A comer torta Excelente Bueno Con este programa Hemos querido Bueno Compartir un poquito La dulzura De tantas tradiciones Bonitas Que tenemos En nuestra familia En lo personal Bueno Recuerdo con mucha felicidad Mi infancia Porque mi mami Siempre Hacía estas tortas Cuando yo estaba pequeñita Y yo aprendí Cuando estaba chiquita Y ahora lo quiero compartir Con todos los rayitos Del mundo Si señor Y bueno A los grandes Que vamos a darle A nuestros niños Toda la dulzura Que ellos se merecen Vamos a buscar El espacio El tiempo Para compartir con ellos Y darles No solamente La dulzura De una torta Sino Lo maravilloso De compartir con ellos Y hacer algo Que les va a quedar Para toda la vida De la misma manera Como a mi Me quedaron gratos momentos Con mi mami Cuando era niñita Muchos rayitos Están ávidos De que tu papá De que tu mamá Compartas con ellos Muchos momentos Así que bueno ¿Qué les pareció Este programa? Y ahora Que nos queda Comernos la torta Bueno mis queridos Rayitos Ya aprendieron A hacer la torta Así que iluminar Al mundo Con amor Alegría Sonrisa Y llenarlo De mucha dulzura Y bueno Nos quedamos Comiendo la torta Chao Hasta pronto Eres un rayito De luz Y con tu amor Al mundo Iluminarás Cuando ríes Cuando cantas Un rayito De luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito De luz Que brille Y brille Cada día Mucho más Si tú quieres ser Un rayito De luz Con tu alegría Y tu amor Bastará Eres un rayito De luz ¿No lo sabías? Pues es la verdad Aunque crezcas Y seas grande Un rayito De luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito De luz Que brille Y brille Cada día Mucho más Sino Un rayito Un rayito De luz De luz Gracias por ver el video